Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Espero que estén bien. Este saludo es para todos los alumnos y alumnas del área de cerámica, para los más chiquitos, para los adolescentes y para los adultos. Bueno, estoy muy contento de poder enviarles este saludo y de empezar nuevamente las clases. Les cuento que vamos a continuar de la misma manera, con clases virtuales por ahora. No tenemos una fecha definida para cuando iremos a volver a las clases presenciales. Así que lo bueno de todo esto es que hemos podido conseguir arcilla, que es el material que vamos a usar para trabajar. Yo espero que estén bien y que pongan mucha voluntad, mucha fuerza desde ustedes para seguir adelante y que tengan mucha fuerza para continuar de esta manera, porque es la manera que tenemos de cuidarnos. Es la manera que tenemos para seguir conectados y seguir manteniendo esta manera de hacer arte. La cerámica es muy linda, es un arte que libera y que enseña mucho a concentrarse y a pasar momentos difíciles de la vida. Así que en eso nos acompaña el arte. Y bueno, espero que salgan cosas lindas y que podamos disfrutar de lo que hacemos, que ustedes disfruten haciendo cerámica. Les mando un abrazo y bienvenidos a esta segunda parte del año. Les mando un abrazo y bienvenidos a esta segunda parte del año.